Bueno, seguimos acá luchando contra dos incendios en la ciudad de Barranca Bermeja. Hoy contamos con un equipo aéreo conformado por un helicóptero con un sistema Bambi, con dos avionetas AT y el día de hoy se suma también el avión de la Fuerza Aérea. Vamos a utilizar más de 20.000 galones de agua durante el día para poder atacar los diferentes frentes del incendio y para poder crear un corredor para que el equipo que está conformado por más de 130 hombres, el equipo de tierra puede ingresar al lugar del incendio y atacar desde el terreno el incendio. Entonces, quiero pedirles que confíen en el equipo. Tenemos disponible toda la fuerza, los aviones, el equipo aéreo, el equipo terrestre para poder controlar lo más pronto posible el incendio que viene afectando a Barranca Bermeja.